Según datos de la Policía Nacional Civil, del 1 de enero hasta el 6 de noviembre de este año, en 41 municipios de los 262 del territorio salvadoreño no se reportaron homicidios, lo que indica que solo el 15.6% del territorio se mantiene libre de hechos de violencia. Los 41 municipios se distribuyen en los departamentos de Chalatenango, como Morazán, San Miguel, La Paz, La Unión, Santa Ana, Cabañas, La Libertad y San Vicente. Mientras tanto, el director de la Policía, Howard Cotto, ha dicho que en lo que va del 2017 se registran 3.385 muertes violentas, lo que representa un 27.5% menos comparados con los 4.671 homicidios que se reportaron en el mismo periodo durante el 2017. Este es un informe de Tatiana Funes.